Este episodio es para darle las gracias, como siempre, a todos ustedes por sus comentarios, sus peticiones, sus likes, por suscribirse. Y bueno, aunque parezca increíble esta pequeña caricatura, que tuvo muy poco tiempo en pantalla, ha sido una de las que más han mencionado en los comentarios. Así que respondiendo al cariño que ustedes le han dado a este canal, hoy en mis caries, Thunder el Bárbaro. Joe Ruby y Ken Spears comenzaron siendo editores de sonido para el famoso estudio Hanna-Barbera. Pasado el tiempo, se convirtieron también en guionistas de caricaturas tan famosas como El Fantasma del Espacio, Los Cérculoides o Dinamita, El Perro Maravilla. Sin embargo, en 1977 crearían su propia productora, Ruby Spears Productions, y es en esa productora en donde vería la luz el inolvidable Thunder el Bárbaro. Creado por Steve Gerber, con el diseño de personajes de ni más ni menos que el legendario Jack Kirby, acompañado de Alex Todd. Ambos viejos conocidos de este canal por ser, pues, algunas de las mentes más creativas y prolíficas en el mundo de las caricaturas. Pero, entremos en materia. El año 3.994. 2.000 años antes, en 1994, un planeta errante, un cometa, un asteroide gigante, ha partido la luna en dos, provocando un cataclismo de proporciones apocalípticas de extinción de nuestra civilización. Sin embargo, algunos humanos han sobrevivido y 2.000 años después, resurgen, ahora conviviendo con nuevas especies que han mutado, poblando la llamada Nueva Tierra. Un futuro desastroso, donde sin embargo, los valores, el honor y la lucha por la libertad, continúa. Entre ellos, parece un increíble personaje. Ha habido de liberarse de las élites de este nuevo mundo que les han sometido. Él es Conan. Ah, no, perdón. Thunder, el bárbaro. Thunder, el bárbaro, es un personaje que obviamente hace referencia a varias cosas de nuestra historia, a aquellos bárbaros del norte de Europa que a principios de nuestra era comenzaron a expander su territorio contra los romanos. Ya saben, los francos, los godos, los visigodos que hoy son godines. Chistecín. Bueno, este personaje tiene una fuerza descomunal y la destreza de un gran guerrero. Muy al estilo de Espartaco, se ha liberado de sus cadenas y se pone en pie de lucha contra los seres demoníacos que ahora gobiernan despóticamente la tierra. Sí, exactamente igual que hacía dos mil años. A su lado lucha la princesa Ariel. Si Thunder es la representación del honor y la fuerza bruta, Ariel representa la magia, la tenacidad y la inteligencia de una brillante y hermosa mujer hechicera de piel morena con rasgos de ascendencia china, la cual, por cierto, posee un gran conocimiento de la antigua civilización humana destruida en 1994. Y en la Tierra, como decíamos, ya no solo habitan los humanos, han surgido mutantes, y uno de ellos es ni más ni menos que Ucla, un poderoso mutante de la raza Mok, mezcla de humano y león, que también se une al héroe Thunder, vagando por la tierra a caballo y enfrentando la maldad. Dato curioso, el nombre de Ucla es tomado de la Universidad de California en Los Ángeles. Sí, la Universidad de Ucla. Y es que cuando Steve Gerber, uno de los creadores de la serie, estaba diseñando los personajes, pues ya tenía todas las características y todo el asunto, pero no encontraba un nombre que funcionara. Esto lo platicaba con alguno de sus amigos cuando pasaron por una famosa universidad en donde le dijo en tono de broma, oye, pues ponle Ucla. Y bueno, así lo hizo y aquí estamos hablando de ese inolvidable y peludo personaje con nombre de universidad, que, por cierto, si fuera mexicano posiblemente se habría llamado Unam o Punam. Además de la inteligencia y fuerza, Thunder posee un arma impresionante, la espada solar, que fue creada mediante la magia de la princesa Ariel. La espada solar que proyecta un rayo de energía en forma de espada cuando se activa y que puede desviar los ataques de otras energías, así como ataques de magia. Puede atravesar casi cualquier cosa y también puede interrumpir los hechizos. Esta espada tiene un vínculo especial con Thunder y por ello, solo él puede usarla. Claro, aquí es evidente que había una buena mezcla en esta caricatura de historias muy famosas como el planeta de los simios y su mundo apocalíptico, Conan el Bárbaro y aquellas aventuras, incluso la guerra de las galaxias con esta espada que semejaba mucho a aquellas de los Jedi. Quizá eso es parte de lo que hacía que nos gustara tanto, porque reunía muchos elementos de muchas historias que nos hacían explotar la cabeza y nos daban mucho deseo de viajar en este planeta lleno de peligros, en donde, a pesar de ser un futuro desconocido, pues podíamos reconocer muchos paisajes que nos eran familiares. Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, el Monte Rushmore, Cabo Cañaveral o el Gran Cañón, incluso algunos otros países como México o el Reino Unido, son bastante reconocibles en las andanzas de estos héroes. Hay que recordar que para cuando sucede esta historia, a pesar de que la luna había sido partida, había conservado su característico movimiento de rotación y traslación de la Tierra, la cual sigue poseyendo de atmósfera y gravedad, permitiendo condiciones de vida, aunque ésta sea, pues, distinta a la que conocemos. Como siempre, los villanos tienen un gran protagonismo. Los más importantes son los magos malvados, que combinan hechizos mágicos con grandes y futuristas tecnologías. Algunos de estos magos malévolos recrutan el servicio de ciertas especies mutantes a las cuales someten para cumplir sus órdenes. No sé si ustedes se acuerdan, pero tener la oportunidad de imaginar un futuro tan lejano en un planeta donde podíamos ver las reminiscencias del que nosotros habitamos con estas ruinas de nuestra civilización, pero la aparición de nuevas especies, una tecnología avanzada y aún más caótico y peligroso que el que nosotros hemos conocido, de verdad que era una delicia. La serie se estrenó y solo tuvo dos temporadas que se transmitieron por el canal ABC Network, del 4 de octubre de 1980 hasta el 31 de octubre de 1981, y fue retransmitida en 1983 por NBC y a partir de ahí, pues, obviamente llegó a muchos, muchos países del mundo. Eran los ochentas y el ambiente era tan tenso entre las potencias mundiales que la verdad es que fomentaba la imaginación y la creación de historias de futuros distópicos, donde todo se destruía pero a final de cuentas prevalecían los héroes, el honor, la lucha en contra del mal por parte del bien. Por eso el universo de Thunder era extraordinario. Estoy seguro que lo recuerdas y sí, por ahí todavía podemos encontrarnos con algunos capítulos que podemos disfrutar para recordar aquel héroe mítico, ese personaje maravilloso que bien podría ser hoy una muy buena película, pero quién sabe si algún estudio sea capaz de ver su potencial y de reconocer en él una historia que tenía proporciones realmente grandilocuentes. Thunder entonces, a pesar de solo tener dos temporadas, prevaleció nuestra memoria. Y nosotros queremos hacer lo mismo contigo, por eso te agradecemos que hayas llegado a este canal y que te suscribas, que comentes, que nos des like. Y siendo muy honestos, decirte que comenzar este viaje ha sido realmente maravilloso y ha valido la pena gracias a ti. Ojalá que regreses. Si tú, como nosotros, amas las caries, mis caries.